Desde el 1 de agosto se hace exigible a las pequeñas y medianas empresas la facturación electrónica, nuevo documento tributario en formato digital que reemplaza a la factura tradicional de papel. La facturación electrónica ya está en marcha a partir del año 2014, pero ha sido en forma escalonada. Entraron en el 2014 los grandes contribuyentes y ahora a partir del 1 de agosto entran los medianos y pequeños. ¿Quiénes son ellos? Los que han vendido en el año anterior más de 57 millones en el año. Calculamos que en Iquique van a entrar alrededor de 1.500 contribuyentes. Para facilitar las condiciones de acceso de los contribuyentes al nuevo sistema, el Servicio de Impuestos Internos programó un ciclo de charlas que se extenderán hasta fines de este mes. En junio hicimos 17 charlas en el mes. Hicimos un convenio con Chile Compra, ellos nos facilitan su sala con 12 computadores. Estuvimos haciendo una charla semanal allá y una charla acá en nuestra propia oficina, que es más de bizarra. Y ahora en el mes de julio, en el mes de la tirana, suspendimos solamente esta semana, pero ya retomamos el 19, el 21 y el 26. Tenemos tres charlas que nos quedan, una en Chile Compra y otra en la oficina nuestra. A su vez hemos hecho charlas con Propime, que estuvimos en el Gavina, ¿no es cierto?, con Inacam la semana anterior. La difusión de esta modalidad se ha hecho a través de distintos canales y con los gremios y colegios de contadores. Sin embargo, hay sectores que aún no se incorporan a la iniciativa. Va a ser mucho más complicado, habrá que meterse en los software, comprar los programas, pero hasta el momento no estoy al tanto de cómo se va a hacer en realidad. Bueno, está bien desinformado el tema en todo caso. De hecho, uno en el Servicio de Impuestos Internos tampoco le dan una respuesta concreta con respecto a qué va a pasar, cómo lo tenemos que hacer. De hecho, uno en estos momentos está como ahí a la expectativa, digamos, expectante. En agosto se integran las empresas que en el año anterior tuvieron ingresos anuales por ventas entre 2.400 y 100.000 UF, y en el sector rural en febrero de 2017. Bueno, hay que hacer un gasto porque hay que comprar el computador, hay que comprar la impresora y todo, y hacer una instalación para que empiece a funcionar. Y lo otro es que, por lo menos tenemos mis hijos que ellos están más al tanto de hacer y todo, lo que es computación, y ellos, por el momento, ellos van a llevarla y después nos enseñarán a nosotros, porque nosotros somos un poquito más lentos para aprender. Hay establecimientos comerciales tradicionales de Iquique que ya están en el sistema. Nosotros ya estamos preparados ya desde mucho tiempo, más de tres años llevamos ya con este sistema, el cual manejamos bastante bien, es un servicio que nos presta impuestos internos, y por lo general es bien fácil usarlo. Nos estamos actualizando, yo creo que vamos a poder cumplir con los requisitos que nos está solicitando el servicio de impuestos internos, así que vamos a estar en condiciones de cumplir nuestras obligaciones. Las microempresas urbanas se incorporan en febrero de 2017 y las rurales en febrero de 2018.